Y claro que se los he dicho las últimas semanas constantemente, este ejercicio de hacer juguetes de índole casero o económicos ha sido todo un proceso muy divertido a través de estos meses, seguimos esperando tus sugerencias a través de Sexo con Roberta, encontrándonos en Facebook. Pero bueno, estamos en este proceso de preparar el programa y de repente, en verdad es que ante ver que ya hemos utilizado creo que todo lo que hay a nuestro alrededor, nos quedamos pensando que paradójicamente lo que no hemos utilizado es el cuerpo de la pareja, ¿no? O sea, tenemos frecuentemente la idea de que tener un encuentro erótico tendría que pasar por toda esta parte amorosa, por toda esta seducción, por toda esta parte romántica, pero ¿por qué no darnos cuenta, quizá aceptar y también jugar al hecho de solamente hacerlo por hacerlo y permitir que la otra persona te utilice, ¿no? Y entonces quiero platicar un poquito de esto, ¿no? O sea, creo que a lo mejor puede sonar muy feo decir, yo no voy a dejar que me use, pero ¿por qué no? O sea, ¿por qué no prestarle tu cuerpo un rato a tu pareja para que haga lo que le venga en gana y otro rato tomar el cuerpo de tu pareja para hacer lo que te venga en gana, ¿no? O sea, si lo quitamos como desde esa perspectiva de me está usando y no me está dando mi valor como mujer o tal cosa, la verdad es que podría ser bastante divertido, ¿no? Pues sí, hay que hacer cosas diferentes y bueno, es tu pareja al final, entonces no te está usando, ya hay comunicación, ya tienen tiempo en pareja, así que no es como parte de hacerlo, hacerse cómplices, es más que nada hacerse cómplices. Y ya hay respeto, entonces como si te tengo la confianza de sabes qué, de úsame, ¿no? Y aparte, como lo decías tú, y ahí voy a aprender porque yo me voy a dar cuenta de ver cómo es que tú haces qué con mi cuerpo y ahí yo puedo saber que esto podría gustarte. Y es que en verdad es que son juguetes enormes, mira, por ejemplo, ella podría usar de él los labios, el cuello, los pechos, las manos, las piernas, ¿no? El pecho, el vientre, las nalgas, este, por supuesto que la rodilla, ¿no? O sea, hay muchísimas mujeres que me han expresado esta maravillosa capacidad que tienen para tener orgasmo montándose en las piernas de ellos, utilizando la rodilla, el pie de ellos, ¿no? ¿Cuántas veces te has propiciado placer con el pie de ellos, con el talón, los dedos del pie, la lengua, la barba, ¿no? O sea, que está también velluda. Los hombros, por supuesto que también él podrá de ella. O sea, la vulva, los muslos, la corva detrás de las rodillas que hay tanto, tanto, este, placer, ¿no? Y bueno, los hombres también podrán dibujar y entender diferentes hoyitos que puedan estar encontrando para utilizar también el codo. Se me ocurre el codo. Pues es que puede ser el codo, ¿no? Ella usar el codo de él o él usar esta parte también como para, para penetrar, ¿no? O sea, que hablamos de la rusa, que es la típica de poner las, las tetas así, ¿no? Entonces, pues bueno, a ver cómo, Roberta, a ver cómo. O sea, no sé, o sea, te has cogido la pierna de tu, de tu pareja, ¿no? O sea, es como realmente decir, a ver, tengo todo esto, ¿qué puedo hacer? Claro, siempre tener presente que si la persona te dice no, es no. Pero si te vas a permitir esto, tú suéltate. Ten presente que es la confianza de tu pareja, que puedes observar, que puedes aprender y, por supuesto, te puedes divertir. Si quieres solucionar un problema personal, algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería, algunas preguntas respecto a la sexualidad, por supuesto, márcanos 681-1993, el centro especializado en psicología y sexología integral, el primero en la región con más de ocho años de experiencia, somos tu mejor opción. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual, 681-1993 o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta.